En Plaza Mayor también dimos el primer paso al encuentro con la paz, la fe y la reconciliación. Satisfacción y orgullo nos llena por haber sido el operador logístico de la misa campal del Papa Francisco y sus recorridos en Papamóvil por nuestra ciudad. Para Plaza Mayor fue un reto gigante operar el evento del Papa Francisco en Medellín desde el momento en que asumimos el reto de tener este evento en Plaza Mayor consolidamos un equipo con el área financiera, jurídica, comercial y las niñas de compras. Cada uno tenía un rol específico en lo que debía hacer y realmente fue un trabajo en equipo. Fueron meses de mucho trabajo, el último mes trasnochamos mucho, nos quedamos trabajando hasta las 11, 12 de la noche pero logramos sacar entre todos este evento adelante. Estuvimos a cargo de contratar la operación técnica, la operación logística, baño, vallas, todo el plan de salud, publicidad exterior, todo el tema de comunicaciones. Entonces digamos que pudimos operar tanto la Santa Misa como los recorridos del Papa Móvil y apoyamos también a la Secretaría de Comunicaciones en todo el tema de difusión del evento. La mayor satisfacción que nos deja haber operado este evento fue el trabajo en equipo. Una vez más se demuestra que trabajando en equipo podemos lograr cualquier cosa. Un agradecimiento infinito a todas las personas que hicieron parte de este evento porque sin su apoyo y sin su ayuda Plaza Mayor no lo hubiera podido sacar adelante. Desde Plaza Mayor siempre trabajamos con la premisa de que esto era un sueño de evento. Por eso siempre le pusimos toda la pasión, todo el amor y todas las ganas para sacarlo adelante. A quienes asistieron o siguieron la transmisión a través de los medios. A la Alcaldía de Medellín, a la Arquidiócesis de Medellín, a la Presidencia, a nuestros colaboradores y proveedores. Gracias, muchas gracias por su confianza y apoyo.